green gold últimos días antes de competir protocolo y carga en algún momento expliqué que no necesariamente se debe hacer carga ni descarga o si se debe hacer aquí el protocolo es muy sencillo si tú estás definido diez días antes o una semana antes los últimos tres días descarga y llegas al campeonato cargado si tú no estás definido y tienes que apretar y descargar para conseguir la definición profunda que estás buscando por supuesto que debes hacer carga quizás más de tres días si sobre todo ha apretado mucho el sistema y lo has intentado sacar mucho en poco tiempo pues entonces el sistema necesita recuperarse la carga no puede ser muy rápida porque te vas a llenar de agua debe ser paulatina protocolo como dije en otra respuesta hay que tomar hierbas diuréticas test diuréticos que produzcan una diuresis natural mientras tú vas cargando qué más los entrenamientos tienen que bajar su volumen de trabajo tienen que reducirse un poquito porque uno está en una situación difícil en ese momento son unos días antes de competir el descanso muy importante y es muy importante que psicológicamente estés bien porque a veces uno carga y se confunde porque dice bueno voy a cargar con arroz si comiste arroz todo el año es muy posible que el cuerpo ya quemado y cansado no reconozca el arroz entonces le tienes que dar otro carbohidrato o viceversa hay gente que se descarga con patata y que carga con arroz hay gente que carga con avena hay gente que carga con como dije antes con una pizza pero esa carga de la pizza es una carga muy violenta que se puede llegar a hacer quizás unas 6 u 8 horas antes de competir para darle un shock al cuerpo y el rebote no va a tener lugar hasta 6 u 8 horas después de competir es muy variable por eso no hay un protocolo lo más sencillo lo más fácil es estar seco antes para poder estar psicológicamente cómodo porque tú ya te ves bien y poder cargar dos tres días paulatinamente con tu entrenador al lado corrigiéndote manteniendo el agua en el cuerpo siempre no cortar el agua no cortar la sal del todo dejar siempre un poquito de sal y tomar unos diuréticos naturales como el xp o muchas otras marcas que hay que te ayudan a eliminar el agua extra ok irvin balderas opinión de los pre entrenos con clenbuterol qué es esto con los pre entrenos con clenbuterol que el clenbuterol que le hace no si quieres entrenar con más ganas tómate una pastilla de cafeína o una pastilla de que más de ácido nicotínico vas a tener esos efectos pero el clenbuterol en sí es un producto que se usa para secar para generar una trempara termogénesis calor y bueno y se quema la grasa una grasa marrón se llama pero para no es por el pre entreno es la dieta en la dieta de definición en el pre entreno lo que hace falta es un estimulante hay muchos estimulantes en el mercado aceptados y aprobados todos ellos la mayoría tienen cafeína la efedrina ha desaparecido del mercado y con eso unos llega el entrenamiento bien el ácido oxido nítrico hay varios bryan vidal pregunta cómo iniciar una fase de definición bueno una fase de definición se inicia o comienza con una variación de lo que fue la dieta de volumen esto es lo que yo hago hay gente que pasa directamente del volumen a la definición yo lo que hago es tomar la dieta de volumen contar los macros como les gusta llamarlos los macros contar poner los porcentajes cuánto porcentaje de proteína cuánto de grasa cuánto de carbohidratos y modificar esos porcentajes para acercarme al porcentaje que va a existir en la dieta de definición si en la dieta de definición hay un porcentaje de proteína del 45 del 50 por ciento pues en la que en la dieta de volumen hubo un porcentaje del 50 55 de cargos entonces yo trato de acercar esos valores como lo hago reduciendo el cargo y aumentando la proteína pero eso es la manera en que yo trabajo hay mucha gente que hace otras cosas hay muchas maneras pero lo importante es que las dietas no pasen de una a otra con tanta violencia porque por regla general se pierde tejido se pierde mucho y psicológicamente no es recomendable yo armó el año el macro ciclo anual lo armó con periodos de volumen de medio volumen de media definición y de definición bien qué más tengo aquí plan de entrenamiento para personas mayores de 50 años bueno hay que ser conservador y cuidadoso las personas mayores de 50 años tienen problemas de articulaciones tienen proteína que hay que saber bien cómo está ese corazón no se le pueden pedir pelas al olmo un organismo de 50 años está el camino de romperse por algún lado porque el sistema está viejo a los 50 no está viejísimo no está decrépito pero está viejo eso de que los 51 joven eso es una apreciación muy aventurada a los 51 no es joven los 51 es menos joven si quieres ser benigno tampoco es un chaval a los 50 a ver pongámonos un poco hay que ser serio si no parece todo una maravilla un cachondeo no es así a los 50 el sistema está bastante gastado y depende cómo a menos que haya vivido toda la vida en una cuna y que te hayan estado meciendo y dando el biberón no veo otra manera a los 50 el entrenamiento debe ser cuidadoso hay que vigilar mucho las articulaciones y las lesiones tiene que estar en manos de un entrenador de un entrenador porque no se trata de lo que hace sino de cómo lo haces bien a ver un protocolo de depletación cargas y descargas bueno esto lo dije antes con los nombres de los porcentajes normalmente la depletación como dice aquí atrello 1010 normalmente la depletación es la detención de carbohidratos o sea yo reduzco los cargos y aumento proteínas y grasas cargas y descargas ya saben lo que es no lo voy a repetir todos preguntan lo mismo parece que son todos competidores yo estoy asombrado no sé debe ser un ejército de competidores están todos aquí lo más importante aquí es primero que nada cómo terminamos el volumen si el volumen se terminó bien y tenemos una dureza muscular visible y el cardio nos ayudó a mantener la piel fina la depresión de carbohidratos es una depresión paulatina y cuidadosa no solamente se depleta sino que se va modificando el carbohidrato el carbohidrato tiene algo que se llama esto se lo voy a poner para que lo estudien porque si no me la voy a pasar toda la vida hablando de lo mismo hagan el favor de leer qué es lo que es el índice glucémico porque del índice glucémico depende la famosa depresión que tanto a todos quieren y de eso depende muchísimo y ese es el secreto ese es el gran secreto de la pirámide de los entrenadores el índice glucémico les recomiendo que lo lean y que lo lean con atención no como si fuese un folleto de un videojuego no hay que leer con atención leer los libros no muerden índice glucémico cuál es la diferencia entre la dextrosa y el bitargo índice glucémico y ahí estamos en todo por favor porque si no esto es en esto y todo el tiempo repitiendo lo mismo y realmente es muy sencillo cuando tú estudias antonio h si se puede ganar hipertrofia con cargas bajas y cargas altas porque las personas que entrenan con cargas más altas suelen ser más grandes no entrenan con cargas más altas porque son más grandes a ver si alguien mide un metro 60 y le pide que levante 150 kilos es muy posible que le cueste mucho más que uno que mide un metro 80 o un metro 90 y la pregunta está hecha de una manera retorcida porque realmente lo que hay aquí no se puede ganar hipertrofia la hipertrofia es la ganancia la hipertrofia es el crecimiento utiliza cargas bajas y cargas altas utiliza lo que utiliza empieza abajo sube termina en alto si hay un tipo de un metro 90 o un metro 80 que mueve en pectoral 150 kilos seguro que el de un metro 60 le va a costar más moverlo pero porque sencillamente son más grandes es algo de la naturaleza de no tiene no tiene mayor respuesta que esa no sé no se me ocurre otra ni no loco lo pa qué nombre de verdad estoy alucinando los nombres que hay aquí sin porque no ponen los nombres que tienen tan tan feo suenan los nombres a ver no sé cómo se llaman siriaco honorio pancracio no sé realmente ni no loco lo pa si me tomo una cerveza cuentan las calorías o no cuentan en el cómputo total de recito toma una cerveza es porque estás a gusto tómatela no pasa nada después te va a la bicicleta suda y adiós la cerveza se acabó uno no tiene no puede estar viviendo como si fuera san juan de la cruz tómate la cerveza una se toma 40 pues no cambia más max se puede hacer terapia de reemplazo hormonal a los 27 años y se puede hacer pero los 27 debería tener la terapia de reemplazo tú solo tú eres una fábrica de testosterona los 27 todavía de una manera más leve que los 18 pero sigues teniendo comprendes o sea tienes que estar mal en un análisis para que el médico te diga hagamos una terapia de reemplazo hormonal y si se hace la hace el endocrino ok bueno creo que no hay más chicos espero haber cumplido con todo y verlos la próxima vez ya les he dicho al al cómo se llama esto al web community no sé cómo se llama el que arregla todas estas cosas que me filtre las preguntas para que no se repitan los espero a todos espero que les haya gustado no se enojen por algunos comentarios yo soy un hombre grande y tengo mis opiniones cada uno tiene la suya pero comprendan me y los espero para la próxima vez que pasen un buen día un buen mes y un buen año hasta pronto chau chau no 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 Gracias por ver el video.